El tiempo no para, los años pasan y pasan La vida no la tienes comprada Y en su transcurso todo cambia En donde yo vivo ya nada es igual El barrio se siente caliente por culpa del aire Nunca sapo, siempre real Sigo con los míos porque sé que mi gente no me va a traicionar Ando con mi gang, ya te la sabes carnal Yo no tengo amigos nuevos, luego salen traicioneros Aquí todos somos los mismos rifando desde pequeños Habito en la colonia Vicente Guerrero Sector Moscú, donde dicen que hay mucho pandillero Mucha gente habla mal, pero si el viento no sabe na' Marco la acción y marco distancia Yo no camino con gente falsa Hay muchos logos de beja disfrazado Me di cuenta porque ya muchos me han sesionado Los amigos son contados De razón por moda de que yo quedo atrapado Soldados en su misión, de saca adelante al barrio fallaron Pero fue por alocado, sin miedo el encito se lo afletaron Sin pensarlo, aquí vive puro loco, rifado, puro acelerado Lo que canto no son mitos, a salvo a vos sabes como es la banda de Tampico Al cartón bajo bandera sigo siendo siempre real Al barrio nunca sapo a mi gente, yo siempre voy a cuidar Men, como todo eso yo no delato a nadie No he podido olvidarme desde esa tarde Que llamaron pa' avisarme, cambié hermano Un grupo armado lo interceptó Ese día sentí como que algo dentro de mi se desconectó Dando vueltas por el barrio desesperado Por la impotencia de no poder hacer nada Perdóname bro, pa' mi siempre usted está presente Lo traigo en mi mesa y en mi corazón Y aquel que no más ande de criticón Póngase en mis zapatos pa' que guache como está la acción Ni se imagina las cosas que he vivido yo A la vida que llevo, creo que ya mucho me pasó Familia, perdón por la vida que llevo Y a dulces que les provoco yo No piensen que el chamaco se descarriló No piensen que no entró en razón Son feas esas noches que los veo llorando en el sillón Entiendan que no, como me va a doler mi corazón No piensen que por andar en la calle yo perdí la mente Al contrario yo siempre los traigo a mis pensamientos diariamente En las calles aprendes cosas que en la escuela no te enseñan Mucha gente piensa que soy un cric criminal Déjenme decir de que es tan mal Al contrario yo estoy pa' cuidar Salud y petición pa' mis panas Voy por todo o nada hasta morir en la raya Aquí sigo en la batalla Yo soy siempre real, no paro de hacer música Sigo así desde la cuna hasta el día que me falla Y vaya, vaya, muchos eran los que de mí se burlaban Y ahora que me escuchan se opacan Aquí pa' la fiesta y el alcohol, el dinero no falta La tenemos en alta Mi hermana a la calle la hice mi madrastra Tengo padrinos mágicos como Cosmo y Wanda Mi familia allá afuera es la ganga Escucha lo que te voy a relatar Un poco de la vida de la calle Te voy a contar Por aquí nosotros somos los duros Y nadie nos puede parar Y para la nave frenar Tienes que vivir la vida como yo O sea lo real Porque yo nunca me dejo opacar Por la gente que me viene con cuentos De cómo vivir mi vida para mejorar Y me quieren dar hasta consejos Pero lo que no piensan ellos Que pa' los cuentos y consejos El de los abuelos Y mira que ellos si llegaron a viejos Jeze Brown Siempre real Nosotros somos los duros Rompiendo la paz